¿Quién es el azul? ¿Quién entra hoy a combate? Esta noche sabremos que hombre se suma a las filas de los azules. Y así... Comienza... Muy buenas noches, Ecuador entero. Y bienvenidos al mejor programa del Prime Time con... ¡Bonte! Hoy, dos botes en reversa, pero de reversa no, sino de cabeza. Se van a poner los azules porque la primera decisión del pollo ya está tomada. Y es que no solo Dome está tomada, sino que ya... ¡Está aquí, en RTS! Lo esperamos... Los esperamos desde la noche de ayer. Nos quedamos con la pica de saber y conocer qué va a pasar en el equipo azul. Porque me imagino que la llegada de alguien puede desestabilizar a algunas personas. Los chicos, las chicas por ahí comentaron... Yo creo que no hace falta nadie en el equipo. Creo que estamos completos. ¿Quién estará ahí atrás? Es la pregunta. A mí no sé por qué me huele que se está como medio raro, ¿ah? Que me está amagando. Yo la veo como que se está lupiando. No, no, no. Ese paso como que ya lo vi. A ver, pero uno veo que... A mí me debe entender. El primero futboliza. Domina muy bien el balón. El segundo lo veo bailando. Claro, ok. Así tipo a tu piño. ¿Y aquí? No, no, no. Pero... Pero, a ver, yo me pregunto. Si ya todos sabíamos lo que el pollo quería, ¿será entonces Dome que no lo consiguió? ¿O que tal vez tomó una decisión de último momento? Pero sea como sea, hoy ingresa un refuerzo a los azules. Puede ser que el pollo nos esté amagando entonces. Pollo, usted dijo que no iba a hacer mayores cambios, ni muchas sorpresas, ni nada. Pero viendo esas tres siluetas aquí me da la impresión que hoy en combate van a pasar cosas diferentes. Pero, cuando usted quiera, ¿todavía no nos quiere contar? No, o tal vez la producción. ¿Todavía no, pollo? No, todavía no, todavía no. Ok. Claro, o tal vez la producción... Pero usted está contento, lo veo contento. Le brilla los ojos, pollo. No, es que siempre que viene alguien a las filas azules es bienvenido, entonces me da felicidad. Eso. Muy bien, pollo, no sé, lo veo como sospechoso, como muy misterioso lo veo al pollo. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Sí, sí, está como conteniendo la felicidad, mientras que algunos azules, miren la cara que tiene John. Ya Lucho dijo, bueno, ¿viste? A ver, Coyito. Simplemente todo el mundo debe estar feliz. ¿Qué pasa si uno de esos chicos del equipo azul no se pone muy contento con su decisión? Bueno, cada cual tiene derecho a opinar y todos somos diferentes, pero creo que va a ser un bien para el equipo. Si lo vende de esa manera, está bien. Si no lo vende de esa manera, entonces, bueno, tendrán que decirlo. Bueno, ya vamos a saber más adelante quién ingresa hoy. Pero, ¿qué vamos a jugar, señor La Voz? Dominica Heredia, ¿qué tal? Buenas noches, vamos.